Yo hago estas palabras y antes rendir un sentido de homenaje a esos hombres, mujeres y niños libres y pacíficos que fueron agredidos por la violencia de intolerantes masistas, que no pudieron detener hoy esta concurrencia masiva. Hoy estamos en este histórico lugar en el que reafirmamos nuestro orgullo de haber elegido esta tierra chuseña, a la que hemos aprendido a amar apasionadamente, todos cuando nacimos o vinimos a vivir en ella. ¡Estamos en el camino del millón de personas! ¡Gracias! 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 Bueno... OH! ¡Gracias! 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 ¡POR